bienvenidos a río mayore ya tengo acá ahí descansando porque mirad escaleras encendemos dos velitas una para las gracias y otra para dana chicos qué cracks que somos sí así con nuestras equivocaciones seguro que no os equivocáis vosotros calamares y anchoas esto es lo más caro y me ha costado 12 y da la cara de cada hola hola bienvenidos chicos un día más a nuestro canal bienvenidos al río mayore disculpad el ruido estamos en la estación de tren y están cortando las flores por aquí bueno os contamos que hoy es nuestro último pueblecito del 5tr si habéis visto nuestros blogs anteriores y ya sabéis que hemos visitado monteroso al mare vernaza cornilla manarola y hoy nos toca río mayore bueno desde aquí empieza o acaba como que la vía del amor pero ya os contamos que desde río mayore por ejemplo ir hasta manarola que sería el siguiente saliendo desde la especia no se puede llegar puedes hacer un tramo de sendero pero no todo está cerrado y está en obras y todavía pues no lo han habilitado bueno vamos a visitar el pueblín así es tengo muchas ganas porque es súper bonito y lo vais a ver con nosotros vamos allá antes de visitar nada desayuno oye mirar el señor ahí con la la vez de cortar los árboles es su trabajo pero tengo la cabeza como un bombo otro túnel para llegar al pueblín esto me gusta es ya de este que bonito parece de ir dentro de un acuario mirar chicos qué bancos tan ideales a lo largo de toda la calle aquí nos vamos a sentar a comernos un pescadito frito antes de irnos además a la sombra en los pueblitos del 5tr todos son escaleras chicos ya tengo acá ahí descansando porque mirad escaleras y todo cuesta arriba seguimos subiendo por suerte que encontramos estos sitios aquí tan cookies para sentarnos y descansando tomar la sombra aquí se está bien y hoy no hace tanto calor como los días anteriores también también es verdad que es temprano son las 10 de la mañana y todavía no pica fuerte el sol pero ya veréis al mediodía siguiendo por la calle principal la vía cristóforo colombo encontramos una pequeña iglesia del siglo 16 dedicada a santa maría santa bueno chicos os explico una cosa a peco oferta 50 céntimos ponemos el euro ahí va a pesar de que no somos muy creyentes en esto pedimos que en este viaje nos fuese todo bien y que recordaríamos a dana así que en su honor y dando las gracias porque todo nos ha ido fenomenal encendemos dos velitas una para las gracias y otra para dana cariño de parte de mí y de cada aquí van este es el parking a la entrada de río mayor porque como veis sólo residentes y algunos autorizados pueden entrar al pueblo pero sólo se pueden hacer este trozo de calle y no mucho más lo demás son todo escaleras así que imposible ir con el coche os digo que una hora de aparcamiento 3 euros para que es una idea aquí en el aparcamiento río park y nosotros seguimos subiendo la cuesta al final de aquí del aparcamiento vamos a dar todo lo que es una vuelta a un giro hacia el castillo y para qué hacerlo cómodo nos gusta sufrir al sol porque ahora sí que hace calorazo desde el centro del pueblo desde el centro de río mayor el centro histórico hay un ascensor comodísimo que te lleva hasta el castillo para qué cogerlo nosotros a pie a dar toda la vuelta pero al menos así vemos las vistas oye lo del ascensor hubiese sido mejor idea no mejor mejor mira chicos el ascensor al lado de la iglesia no lo hemos visto en ese momento quedaba quizá que un poco más hacia atrás no lo sé chicos qué cracks que somos así con nuestras equivocaciones seguro que nos equivocáis vosotros del aparcamiento subida y a la izquierda de la derecha no derecha no así que bajamos bueno al menos hemos visto estas vistas bonitas desde aquí oye que no hay mal que por bien no venga suben más turistas no somos los únicos en hacer esto ahora sí que estamos en el lado correcto antes estábamos ahí y ya hemos pasado al otro lado y ahora sí vamos por el lado correcto haciendo toda esta calle ahí se ve la iglesia al lado el ascensor y llegaremos hasta allá que es lo que llaman castillo hombre el ascensor ya estamos aquí ya lo utilizaremos de bajada porque ahora pues ya estamos aquí pero bueno ha merecido la pena para ver estas vistas mirar qué preciosidad justo aquí al lado de la iglesia se aprecia perfectamente el campanario la plaza de la iglesia no 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 ¡Suscríbete! Estábamos relajando aquí, viendo las vistas, escuchar, nos persiguen los jardineros, nos vamos hacia otro sitio, chicos, lo que no nos sucede a nosotros, no tiene precio, ahí en la iglesia hemos encontrado un señor majísimo, súper simpático, pero nos ha pedido si me podía sentar a su lado y que Cal nos hiciese una foto al señor y a mí y que se la mandésemos por correo, yo la verdad que he aceptado, me daba pena, nos ha contado un montón de cosas sobre el arte románico, sobre el arte lombardo, bueno, el señor súper amable, pero la verdad que lo de la fotografía nos ha dado su dirección y que nada, que le mande la foto ahí con nosotros dos, dice Cal que con esa foto va a hacer algo guarro, yo no sé, la verdad, pero bueno, también nos ha pedido si le podía mandar un libro de arte desde Cataluña, así que bueno, se lo vamos a enviar para quedar bien, pero bueno, nos ha parecido como un poco así, un poco raro, entonces, nos ha cogido como tan así nervioso por ese tema, que al lado habían unas escaleras y como que casi casi hemos escapado, entonces ya no hemos cogido el ascensor, no, hemos cogido las escaleras que estaban ahí al lado y hemos llegado, ya estamos acostumbrados a coger escaleras, sí, pero de bajada van mucho mejor, eso sí, y ya hemos llegado a la plaza de la iglesia, así que oye, fenomenal, y esta plaza es súper bonita, desde aquí se coge el ascensor, fijaros, veis, o si no, por donde hemos ido, donde hemos bajado, perdón, hemos bajado por allí, que es un momentito, porque dar la vuelta, como hemos hecho nosotros desde el parking, pues lógicamente es mucho más largo y cansado. Aquí donde nos encontramos en la parte alta del pueblo, vemos la iglesia de San Giovanni Battista, que fue construida en el 1340. Los únicos elementos de la estructura original son la ventana y las dos puertas góticas, que se encuentran en el lado derecho, ya que esta iglesia fue restaurada y ampliada en el año 1870 con estilo neogótico. En su interior encontramos tres naves separadas por arcos ojivales. Y todavía se conservan en su interior valiosas obras de arte, como un crucifijo de madera del Marallano, un tríptico en la nave derecha, atribuido a los santelami, y la predicación del bautista, atribuido a Domenico Fiesella. Hemos salido por aquí, y es donde estábamos aquí, en la iglesia que hemos puesto las velitas y los jardineros que nos persiguen. Cari, ¿ahí los jardineros? Otra vez. ¿Otra vez? Chicos, son las 12, y tanto andar, a nosotros nos ha entrado hambre. Y yo no me voy de Le Cinque Terre sin comer el frito mixto. Mirad qué cucuruchos, yo morío por comer esto. Así que he dicho, hoy nada de restaurante, que yo me quiero comer un súper cucurucho de estos. Os cuento un poco. Este es el cucurucho grande, el tamaño grande, lo hay pequeño, mediano y grande. Yo he cogido el grande, que es el pequeño 3 euros, mediano 6, y este 9. Pero como yo he cogido calamares y anchoas, esto es lo más caro, y me ha costado 12. Mirad la cara de Cal. Y este, que Cal ha querido calamares con patatas fritas, pues lo mismo, 12. Esto sí que es algo que me parece un poco más caro, pero bueno, 21 euros los dos. ¿Qué te parece? Hombre, un poco excesivo. Si hubieses cogido los nuggets de pescado, era solo 9. Pero yo te he cogido los calamares, que hay que probar lo del sitio. Así que, chicos, dejo la cámara y nos zampamos esto. Hay mucha cantidad, ¿eh? ¡Buah! Chicos, y estos bancos que os decíamos antes, ¿veis? Oye, ideales para sentarse y tomar algo. Incluso si os lleváis el bocata de casa o cualquier cosa de comida, un trozo de focaccia, aquí se está fenomenal. En la sombra, ves la gente pasar. Y low cost total. ¿Cómo están? A ver, infórmanos. Están buenísimos. Están buenos, ¿eh? ¿Merece la pena, sí o no? Merece mucho la pena. Como veis en la indicación, desde aquí es la ruta o el camino de la vía del amor, pero también la que lleva a la estación. ¡Suscríbete al canal! Hemos venido hasta la parte del puerto, gente bañándose, bueno, tostándose en cada roca, como todos los pueblines, las vistas espectaculares con este agua azul, azul, cristalina. Desde aquí se coge uno de los barcos turísticos, el que acabáis de ver, que acaba de salir, y te hace un recorrido por todos los pueblines y se ve la vista desde el mar. Este a mis espaldas, por ejemplo, te baja en cada pueblecito. Después de aquí de Río Mayore, ya ha anunciado que se va hacia Porto Vénere, que nosotros iremos en un próximo vlog, lo veréis. Pero bueno, que está súper chulo coger también el barco y ir por todos los pueblecitos, bajar, y creo que lo puedes volver a coger, imagino. No creo que sea solo de ir de un sitio a otro, porque ha anunciado siguiente parada, Porto Vénere, tal y que cual. Así que bueno, me informaré y os lo cuento. Hemos ido a la billetería de los barcos y a ver, efectivamente se puede hacer, subir al barco, visitar, bajar a un pueblín, visitarlo, volver a subir, visitar el siguiente y así. Visitar todos los pueblecitos, o sea, coger el barco para hacer cada trayecto, cuesta 22 euros. En cambio, si quieres hacer solamente un trayecto, por ejemplo, desde Río Mayore hasta Manarola, que es el siguiente, serían 7 euros. También deciros que depende del trayecto y si es horario de mañana o de tarde, pero lo ideal es hacerlos todos y contad unos 22 euros. Pues nada chicos, nos despedimos en el vídeo de hoy. Pero todavía no nos despedimos del E5TR. Vamos a hacer el baño a Manarola, pero esto lo veréis en el próximo vlog. Así que, dale a me gusta si te ha gustado este vídeo. Suscribiros a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho. Dejadnos los comentarios que queráis aquí abajo, que ya sabéis que nos encanta leeros y contestaros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.